Ello que si carnal, es el tornillo huevo Simón Pa' todos los locos Bendice al barrio donde yo nací Mi bola de locos con los que crecí Mi barrio querido San Luis Potosí La ciudad del perro Simón que si La luna brilla, el sol ya salió Y con ese brillo el barrio alumbró La zona oscura ya se metió Y la banda loca hasta el piso bailó Recuerdos locos en mi callejón Amigos también tengo en el panteón El barrio triste y sin corazón Las calles perdidas por trocadición El cuerpo frío, ya, ya, ya no hay temor Mi barrio lindo en mi corazón El cuiro y el acordeón sonando simón ¡Gracias! ¡Gracias!